¡Pantalla de humo! ¡Muy buenas a todos! ¡Personita de YouTube! Aquí es Noti40 en el episodio número 17 de Roatunegro 2 Pokémon Rocko Fuego Hardlock Si no entiendes o no sabes de qué va esta serie Te dejaré un videito arribita Explicándote la gran serie que es el Roatunegro 2 Y ahora seguimos con el Hardlock Y bueno, estoy muy animado porque Acabo de evolucionar A Roca a Golem Por fin Deja ser un Graveler, es un poderoso Golem No es solamente fuera de cámara porque el intercambio es fuera de cámara Bueno, ahora vamos a ir Con los líderes de gimnasio Por región, la primera va a ser Canto, y la favorita creo que La mía es Sabrina, porque es la más difícil Entre todos los líderes, la verdad ¡Qué suculenta mujer! Eh, tal vez Si quieren que haga un video como intercambiar Con emulador, pues lo haré Y pronto espero Eh, es muy sencillo la verdad Pero No es tan sencillo la primera vez Pero bueno Tenemos a Golem Un potente Pokémon la verdad ¡Ah! ¿Y qué más? He leveleado Saqué al Ibis Botea al... Ah no, Gloom murió Como Gloom murió Eh, saqué al Ibis Y el nivel de nivel 30 Tiene mordisco, ataque a arena, groñón, ataque rápido Y de hecho ya puedo evolucionarlo a... A Vaporeon Y es lo que vamos a hacer el día de hoy Vaporeon Realmente no me sirve mucho porque... ¿A qué estoy haciendo acá? Porque no tengo una tipo en condiciones Pero es un Vaporeon y está bien Peor que nada, la verdad Que los otros Pokémon También pensé tener un Gyarados Pero... Eso lo hablaremos después Piedra de Agua Excelente Anastasia está evolucionando Tenemos un Vaporeon ¡Wow! De hecho le puedo poner Hidropulso Y creo que le pondría Hidropulso por mientras tanto Aunque no tenga Surf, Hidropulso Será un buen movimiento Porque realmente faltan hacer varias cosas Y Vaporeon Sin ataque tipo agua va a ser un poco extraño Y malo, la verdad Solo tendría mordisco que es especial Pero bueno, tenemos aquí a Vaporeon Gran Pokémon, ¿eh? Gran Pokémon, mejor Vaporeon No aprende nada Bueno Vamos a... También SMTs, también he visto Quiero que aprenda Hidropulso ¿Por qué no? Anastasia puede aprender Hidropulso Que aprende Hidropulso por... Por Gruñido Gruñido no va a servir después Así que Olvidó Gruñido Y aprendió Métete el disco en la cabeza Vaporeon Anastasia Aprendió Hidropulso Recorrente Recorrente que no va a aprender Nadia Y Cadrenado Creo que darle el Cadrenado al Gloom En la episodio anterior Hubiera cambiado muchas de las cosas Aunque realmente El Hueso Boomerang O Hueso Boomerang No fue crítico Entonces No sé qué No sé No puedo decir nada más Demolición Si lo quisiera dar a Roca Para que haga algo Contra el Pokémon tipo normal Ya sería clave Un Roca contra el normal Tener algo tipo de lucha Pero aún no sé Eh... Tumba Roca No... Golperio Hasta que no tenga Charizard No va a ser Poder Golperio Así que chicos El día de hoy Como ya lo tenemos Denme la propia flauta Del día de ayer Quiero ir por el Snorlax De abajo Un segundo Un segundo Ragozi Piensa bien las cosas Vamos a la tienda Comprar Super Bowl Compremos un montón De Super Bowls Un montón Unas Treinta Excelente Porque ya toca Snorlax A ver Lo que pasa es que yo quiero Tener a Jins Que forma El día de hoy Va a ser un poco más Formar mi equipo Que otra cosa Necesito a Jins Pero para tener un Jins Necesito antes un Poliwag O un Poliwag Para tener un Poliwag O un Poliwag Necesito una Super Caña O una Caña Buena Acá abajo está la Super Caña Así que Espero poder Combate A mí me encanta pescar Pero es que no pican Ni a la de 3 Creo que no combatí contra él Poliwag Bueno Están al 30 El nivel máximo Del ciente de gimnasio Que es Koga o Sabrina Está en el 43 Nos falta un montón Todavía para el 43 Y bueno Es extraño que Koga También tenga el mismo nivel Ok no es bueno Es un poco extraño Porque Realmente no Porque vamos a elegir Entre los dos Ahí Como que está un poco El juego Pues bueno Corte Corte Perfecto Pescador Joy Está bien Pero ya no me importa Ya no me importa Pobrecito Así que vamos a hacer esto Ok aquí está el Snorlax Estoy preparado psicológicamente Para el Snorlax No Porque es muy fuerte Y me puede ser Esperar una vida Pero yo creo que Yo creo que Roca Yo creo que Roca puede O Susie O Susie No Susie que le duerma Que tengo miedo Que le mata a Susie Pero bueno Creo que me gustaría dormirle No dormirle no Paralizarle tal vez Sí paralizarle Y que no me haga nada fuerte Y no mata a Susie Y luego sacar a Roca Creo que será lo mejor Aunque tiene No, no, no Tiene descanso Así que vamos con Roca Mejor de frente El daño es importante Y punto Bien pensado Woody Es que Snorlax Despiértete por favor Es un bello tema El de la época de Flauta Se puede escuchar más Como el sonido completo En los hosts Siguientes Pero bueno Snorlax ha despertado Se ha enfado mucho Y te quiere atacar Uff Snorlax Podemos atraparlo Si le perdemos Igualmente hay otro Snorlax Así que Creo que no habría Tanto problema con eso A ver Porque tengo que Se tapar la primera Así que Magnitud creo que Lo puede matar Si saca un 10 Así que avalancha No la falles Roca Por favor No la falles Bostezo Me quiere dormir El Snorlax A ver, a ver, a ver Hay que cambiar Sí o sí ahora Pero por quién Que tiene buena defensa 99, 48, 46, 55 Ok Charmio tiene buena defensa Pero Roca tiene mucha más defensa Voy a cambiar Que no le hagas Descanso Ok, uso descanso No sé por qué Si tiene los pesos al máximo Pero vamos a hacerle Pantalla de humo Vamos a hacerle un poco Ratas Pantalla de humo ¡Puta, qué asco! Falla La culpa de cabeza No le falló Aguantala Ostras Aguanto otra Solo que sí Pantalla de humo Descanso Pantalla de humo Ronquido Pantalla de humo Ok Pantalla de humo 6 peces Casi me paró el corazón Pero no importa Le bajamos toda la predicción Vamos con Roca No tienes persecución ¿Verdad? Perfecto Obviamente es una de las razas No puede tener persecución Sería muy extraño Ok Le falló Perfecto Pero no sé cómo no le falló antes Le hace matar a Hermilio No puede ser Así que avalancha A ver Avalancha Ok Bostezo Esa no la falla ¿No? Vamos con Susy entonces Que le Ok Falla de golpe de cabeza Me asustó un poco Vamos a hacerle No No Ah no tengo paralizador Con este ¿No? Sería de somnífero Aunque tenga ronquido Ostras Señora vaya Tania Vamos con Astacio entonces ¿Por qué me dio? Vamos a hacerle Mordisco A ver si hacemos retroceder Bostezo En serio Vamos con Pedro entonces Ronquido falló Ok Mordisco Hazme retroceder por favor Pulpe de cabeza La falla Perfecto Mordisco Retrocedió Mordisco Pulpe de cabeza me dijo No, no Pedro Pedro Uf No me la quiero jugar No me la quiero jugar Eh Icara Ok Ataque rápido Ok Otro ataque rápido Ay no Vamos con Roja entonces Que le haga avalancha Otra avalancha No lo mate No le das crítico No le das crítico Se despertó No importa Te retrocedió Perfecto Mochila A ver Superball Casi 7 minutos Para un Snorlax No puede ser Vamos Uno Dos No Snorlax No Ronquido Eh No 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 Superball otra vez No se atrapa Haz descanso por favor Bien Bien Vamos a hacerle Avalancha Ahora vamos a hacerle magnitud Que no haga 10 7 Creo que un 7 no lo mata Snorlax Creo que un 7 no lo mata Por favor Por favor Snorlax Ok Perfecto Si dormido Como un troco Está dormido Así que Hay un problema de estado Pásicamente Y ahora por favor Atrápate Uno Snorlax por favor No te despiertes Despertó No hagas descanso Ronquido Muy bien le falló Porque ya se ha despierto Snorlax por favor Snorlax Bostezo Me quiere dormir Vamos con Anastasio Que le haga A ver Me lo bajo ahora acá Y lo pulso No lo mates No lo mates Uff Uff Durmido no importa Está dormido Pero no importa Superball Atrápate Snorlax Estás al rojo Vamos Uno Snorlax no No hagas descanso No hagas descanso Bostezo Ok No hay ningún problema Mochila Por favor Snorlax Pero que tiene Culpecabeza No me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Anastasio Anastasio Uff Tu culpa de cabeza Me mata Vamos con roca No hagas descanso Solo descanso Magnus Seis Ok Está más o menos bien Ocho Ok Mochila Por favor Atrápate Snorlax Uno No No se atrapa Tranquilo No te apresures Despertó Descanso Dijo a mimir Prácticamente Magnitud seis Ok Eh No puedo desenrollar Porque sanitar material Snorlax Continua Matanar Snorlax A A largo plazo Despertó Bostezo Me quiere dormir Vamos con Icara Se fue a dormir Ah Qué estrés El Snorlax A ver Aderramos rápido Seis Avalancha Rojo 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 Perfecto Despertó Me hizo golpe de cabeza Bueno Me quedó mucho Siendo tipo roca Uno Dos Tres Sí 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 Ah Ah Tenemos a Snorlax En el equipo Pokémon dormir Dormir No se encuentra Satisfecho Hasta que no se coma 400 kilogramos De comida cada día Cuando acaba de comer Se queda dormido Perfecto Y el siguiente mote El que iba a hacer Para el Ghastly Pero como no tenía Pokéballs No le puedo atrapar Es Mats Eh Lo puso Un suscriptor muy querido Mío De Mojo Sabro Y al mismo tiempo Mats es el nombre De un amigo También cercano mío Con el cojo de Smash Así que Genial mote Para Snorlax Eh Snorlax Excelente Y lo mejor de todo Vamos por la Super caña Tenemos un Snorlax En el equipo Soy hermano En el grupo pescador Simplemente me encanta pescar ¿Te gusta pescar? Obviamente Fenomenal Me gusta tu estilo Toma esto y pesca Anda Super caña Excelente La pesca es muy Una forma de vida Es un arte En el mar En los ríos Da igual Hay que pescar Las más grandes A ver Tengo que pedirte algo Si consigues un Magikar Con esa caña Me gustaría que me lo enseñaras Pescar me gusta tanto Como ver mar en magikas En enormes Oh O sea Con la super caña Se pueden conseguir magikas enormes Supuestamente ¿No? Bueno Eh Ok Tenemos super caña Así que hay que pescar Un Poliwag Eh Recuerdo mucho Que Poliwag O Poliwag Aparecen en Ciudad Verde Así que vamos a ir a Ciudad Verde Espero que ningún Vendedor de papas Ha estado hablando Durante todo esto Del video Porque Me sería un fastidio Para mi Es lo malo Donde vivo Hay muchos vendedores De papas Gente que Quiere vender sus cosas Pero bueno Eh A ver Mochila Ok Super caña Primer Pokémon De Ciudad Verde A ver que me sale A ver que me sale Poliwag o Poliwag Aplicó en el suelo Después el Poliwag Como Poliwag Es un Poliwag Perfecto Perfecto Y bueno Eh Realmente Lo malo de tener Lo malo de esto Es que Es que Va a tener que Si o si Un segundo chicos Ahorita vuelvo Bueno He vuelto En un corte técnico A ver Esto es muy extraño Ok Eh Vamos a dormirlo Vamos a atrapar a este Pokémon Super Ball Excelente Super fácil Poliwag Ahora El siguiente mote Que lamentablemente Este mote Va a ser para un A ver Pokémon Renacuajo Tiene una piel extraordinaria Fina y húmeda Que deja de Que deja entrever Las vísceras Que tiene Dispuestas en espiral Son sus vísceras Eso sería muy extraño De ver en la vida real Pero bueno Eh Bueno De eso este Pokémon Existe básicamente Bueno El animal El siguiente nombre Es Ga A ver Eh Lamentablemente Ga Es un Poliwag Hembra Lamentablemente Va a ser intercambiado Por un Pokémon Que va a ser Jeans Entonces Vamos a hacer algo chicos Voy a levelear Hoy día Ahorita A Poliwag Hasta que es un Poliwag Que creo que es Nivel 21 22 Así que Queda más o menos Poco O sea que es a Poliwag Y puede tener que Cambiarlo por Jeans Así que Ya nos vemos Eh Chicos Estaba leveleando Estoy leveleando En el túnel roca Cambiando un poco A Poliwag Por Renzo Y Renzo Llegó al nivel 34 Y quiere aprender Lanzallamas Esto me gusta mucho Vamos a olvidar Asquaz De una vez Así que Lanzallamas Uff Por fin Renzo Tiene algo de calidad Lanzallamas Fuego de Marte Enciéndete No entiendo Yo sí Bueno Sigo leveleando Poliwag Está a nivel 20 20 Faltan dos niveles Creo Así que Ya termino En un ratito 5 minutos después A ver Lanzallamas Y por fin Gal 25 Danzalluvia Por burbuca Porque burbuca No sirve Pero igual No importa Porque no era el 23 No era el 22 Era el 25 Que Poliwag Evoluciona Poliwag Bueno Poliwag Hola Y adiós Porque te va a ser pronto Así que Tenemos un Poliwag Realmente Poliwag Es un buen Pokémon Es un buen Pokémon Poliwag Pero Ya lo he tenido Un par de veces Además aquí Es tipo El agua es más especial Así que Creo que lo mejor sería Jeans Vamos a irnos volando Rápidamente En cara de vuelo A ciudad Celeste ¿No? Sí Sí Si era ciudad celeste Volamos ¡Woo! Vamos a curar A todo mi equipo Para Para representarle Básicamente El Poliwag Bien al pata este Que nos va a intercambiar Creo que era acá Sí Es acá Es acá Es acá Hola ¿Quieres ganar tu Poliwag Por Jeans? Sí Sí quiero Adiós Fue un gusto Estar contigo Como 5 minutos Prácticamente Un poco más Bueno Buen Pokémon Poliwag Buen Pokémon La verdad Pero Jeans Creo que va a ser Mucho mejor Eso sí Nunca he tenido Un Jeans De hecho Desde Pokémon Cristal Estaba esperando Tener un Jeans Por el Smotion Del huevo Y por fin Va a tener un Jeans Sé que no es el Pokémon Más atractivo O un Pokémon particular Pero Me gusta mucho Como sus tipos Es fuerte Es muy bueno Jeans Creo que sí No hay que subestimar A Zins Ese es su mote Zins Le cambiaron la J Cuidado bien Gracias De nada ¿Qué tal va el Jeans Que te envié El más fuerte Bien fuerte Algo sí Creo que dijo O un correo Creo que tiene Carta Leer Y ese Tienes que se no hable Con Jeans Excelente De Celesto Eso no sabía Que tiene una carta Qué bonito A ver Jeans Nivel 25 Hay que revelar La Jeans Despiste Evita la atracción Bueno Sembra Así que Solo un hombre Que le puede La atracción Tiene un beso amoroso Me importa un beso amoroso Porque puedo dormir Nivel de polvo Está bien Puñuelo también Está bien Duble futón Bueno Está bien el Jeans Me gustaría hacer Lo que aprende el psíquico Y eso va a poner el psíquico En lo que viene O no sé si Por nivel Que nivel aprende el psíquico Lo veré ahí fuera de cámara En los niveles De aprendición De movimientos Pero Estaría esto Realmente el equipo Ya está más decente Ikara no Me sigue gustando mucho De hecho Pienso tener a Jarados En vez de Ikara A ver Vamos a ver Vamos a hablar un poco Con ustedes O simplemente Solo Yo pienso que lo mejor Para el equipo O Snorlax No Es que tendría Dos tipos normales Y saco a Pedro Por el Mats Creo que sería Lo mejor La verdad Pobre Pedro Es un buen tipo En el equipo Que nos ha servido La verdad Pero creo que Hay que pensarlo Realmente un buen equipo Más estable Así que sería Snorlax Por el Persian Por Persean Suena como gato Y creo que Aunque tenga dos tipos Aguas Ya dos puede hacer Un buen trabajo En vez de Ikara Pero bueno Vamos a seguir Rápidamente Porque quiero ver Si el día de hoy Evoluciona Charmilon a Charizard Nivel 36 A ver si lo Adelto súper rápido Para poder verlo Nos tocaría Hacer cosas En A ver vamos a ir A su lona Vamos a hacer esto Rápido chicos Quiero que evolucione El día de hoy Así que Oh Oh El Snorlax Es un problema A ver Vamos a ir con Roca Vamos a derrotar El Snorlax Porque realmente Ya no lo necesitamos Excelente De flauta Después vamos El Snorlax Vamos a pasar Un poco rápido Porque le hacemos Magnitude 6 Ay El Snorlax ¿Por qué es tan complicado A veces? No me venzas No me venzas Avalancha Magnitude 6 En serio 8 Y adiós 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 El Snorlax El Snorlax El Snorlax ha calmado Y el Snorlax ha marchado A las montañas Ok chicos Voy a hacer esta parte rápida Con música Puesto punk De Cintia Para poder Ya el Charizard Así que Vamos a hablar Contra estos motociclistas Y tendremos El Charizard En un momento El Charizard 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 Ok, 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 ok Va a evolucionar, va a evolucionar chicos Va a evolucionar Wisin Lo voy a cambiar porque me da un poco de miedo por Roca Avalancha, avalancha Ok, perfecto Tivel 36 Renzo, creo que tampoco tuve que Adelantarlo tanto No me fastidies, ok A ver, sí, sí Tenemos un buen equipo Más o menos Bien, el volador Por eso es que digo que Icarus le tiene que ir Porque ya Ya no necesitamos a Icarus, la verdad Yo creo que lo mejor sería Jaraus Lo mejor O tiene los tipos normales, que sería Persian, y tenemos a Charizard Y es normal, y tenemos a Charizard Aprendió algo, ataque ala, sí, porque ya es volador Entonces aprendió ataque ala, ataque muy bueno Tiene 60 de potencia, creo Sí, es con golpeario Pero golpeario siempre da, así que vamos a olvidar Garra Metal, no creo que nos sirva Así que gracias a Garra Metal por ayudarnos con Brook Pero solo para eso nos ha servido Tenemos a Charizard De pedazo de Pokémon A ver chicos, vamos a ver el equipo Que estoy muy impresionado con el equipo que tengo realmente Eh... Yo creo que esto debe ser así La verdad Eh... Yo creo que esto debe ser así Yo creo que esto debe ser así Sí, 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 sí Yo creo que el equipo tiene que ser así Charizard Charizard Wow El Vaporeon Que es muy bueno Snorlax en vez de Persian Roca Es recién evolucionado Obviamente ser un Yaraos Y Jeans Ostras Equipazo No sé qué dicen ustedes Espero que lo... Espero que comenten Que les guste el equipo De verdad Eh... Me está encantando La pregunta del día Me la pasé La diré después Durante el video Así que Wow Equipazo No sé qué opinan ustedes Pero bueno chicos Eso es por ver el episodio de hoy Eh... Equipazo Hasta mañana Acámbra activada Y de Discord En la descripción Bla, 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 bla Adiós